Y esta canción linda para mi gente linda de Ecuador, te lo dice con mucho sentimiento. Vuelta compadre, en jardines, para Verónica, de parte de Chomiro del Valle, con mucho amor. Y escucha esto, Estela, Cami, Gonzalo y gente. No me vuelvo a enamorar para sufrir, no me vuelvo a enamorarme más de ti, yo de ti me enamoré y de ti, pero amarte justo el tiempo pensé Dios. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Yo no sé qué me pasó cuando fui, yo no sé por qué tu mano fue de ti, no me vuelvo a enamorar para sufrir. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora tanto soy feliz. Y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Y ahora que todo pasó, estás con él, ya solo estoy, gracias a Dios pude salir, y ahora tanto soy feliz. Solo es tu que deseas a ti, no te pude salir